A falta de pan, buenas son tortas Desde chiquito, jugando con palabras Con una mente en reformas, la vida en obra No se si lo captas Yo, vengo con Mitzi, lanzando el misil Con menos color que C-City, sonando easy No hablo con Siri, ni tiro money Pero parto la party hasta yendo al bolo en pici Pero este pici no sabe trepar un árbol Rompe la tecera, quema el tablero En este monopoli en el cual quieren jodernos Nos acostumbran al hambre, nos mata el miedo Pero nos reparon daños, nos retrocedo Otro ángel caído, desterrado del cielo Sin querer serlo, así ha sido Y mientras siga vivo, seguiré repartiendo fuego Noto el pesar del mundo, me suelen llamar al filante El alas de mis males está en expansión constante En el frente solo necesito un nombre Y me llevaré tantos como pueda Antes de que me desangre, chica aguanta O si no salte Estas capas de pintura oscura No las quitará el esmalte O me das la vida o me das la muerte Pero no lo dejes en interrogante Chico borde y arrogante principiantes En la felicidad Curtito en mil desastres De la catástrofe yo te saco lingotes La fortuna nunca llega de rebote Tengo a sapotes en mute, afiladas como un cúter En mis sueños como Kruger de la mugre También surgen flores y nada impedida que brote Voy porro y sigo en modo cabrón ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.